¿Cómo participar en un chat en Moodle? Dentro de tus cursos, tu profesor puede abrir espacios de chat para interactuar con el grupo. Identifica los chats con el siguiente ícono. Al entrar, puede ver una descripción sobre el uso de chat u otras indicaciones por parte de tu profesor. Para abrir el chat, solo da clic en Entrar a la sala. El chat se abrirá en una ventana emergente nueva, desde la cual podrás empezar a enviar mensajes y ver los participantes conectados en ese momento. Una vez terminada la sesión, simplemente cierra la ventana y listo.